pasamos ahora hablar del amor del amor de tu vida antes de que llegara tu retoñito tu razón de existir ese director de orquesta en el amor de músico sinfónico ha sido lanzada nos conocimos en un ensayo en la casa del gordo y yo lo vi me encantó el man tenía una risa hablando de luís eduardo molina es un periodista serio un periodista vestigo cualquier odontólogo por ahí no de verdad que el artista digo yo era él porque tenía todas las condiciones para ser el mejor de los mejores porque no todo el mundo sea el lujo de decir que tiene oído absoluto eso pasa un privilegio como en ocho millones expliquemos qué es el oído absoluto qué significa es esa persona que conoce y reconoce los sonidos absolutamente todos y desde muy lejos a muy cerca ejemplo pasa un camión y pita en los ensayos en la casa del gordo estaban los actores pasando parlamentos y él en el chelo hacía la melodía de como íbamos hablando impresionante manejo pequeño manejo coros de ocho y nueve voces eso no lo hace nadie ese man y siendo un hombre entonces con ese oído tan educado tan sonoro ese oído absoluto reconoció tu sonrisa tu risa tus carcajadas es que él era mío mario está riendo en fa sostenido yo le caí porque él manera muy muy apenado sí no yo 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 veía que me miraba y tal y yo le hacía canciones encantado no importa y en estar hermoso quien estaba yo aquí le llegó el sol de todos los días maestro esto es inventado así y así está llegando del oído al corazón no y por esas indirectas muy directas y vamos a pasar la carrera décima y yo lo alzaba y venga venga mi príncipe yo lo paso para que usted no se molesta en caminar y mujeres así no se ve no hay no hay yo que hasta que se enloviaron y él decía yo no he conocido ninguna mayor que yo ocho años y ya yo nunca he conocido una persona como tú es que tú eres excepcional rarísima digo distinguida miriam que no es lo mismo yo me distingo donde me pongan eso sí maru la relación fue evolucionando yo tuve que irme para barranquilla porque tenía otro novio pero 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 momento y con ese novio y con él también el maestro estaba ahí pero yo ya tenía novio lo que pasa el maestro en bajo tengo ahí una inquietud una pequeña inquietud y con tu novio también eras así de cordial de mujer o sea no porque era como enfermito era como como se llama hoy en día un maltratador sino que yo no lo entendía porque era muy niña muy sana y no lo podías dejar el que me hacía caer en cuenta era lucho pero ese man es muy mira muy cansón es muy autoritario posesivo que es eso yo veo que te trata como muy duro el co no es que él me quiere mucho el caso es que yo dije tengo que decidir porque a mí me gustaba lucho será que será lucho será este otro bueno me fui para barranquilla como jefe de cirugía de tres clínicas y allá me di cuenta lleno este no sirve para nada el otro es el chévere entonces un día me fui para la casa del gordo los músicos al escenario saliera salió lo agarra y le pega un beso y ahora te imaginas me lo chupetí es cierto que yo le gustó verdad que ahorita somos novios así y para casar no fue lo mismo le dije ya llevamos cinco años de novio usted me va a amar gallo no me tiene en ocho días hasta que me traigan su registro civil y si no no es el consejo con el muchacho que está en méxico me va a tocar algunos consejos si no quieren compromiso ya o te di suerte es que te di tú hablaste con michela claro no lo agarran ahora nunca lo han agarrado nunca no era ahora o nunca debería volverte como coach o algo así y prestar asesorías matrimoniales ahora todo le dio estoy viviendo con mi navidad y esa vaina que es la misma que casarse y tener organizadita las cosas es un concubinato eso es un enlozamiento es verdad eso es falta de respeto con la pareja yo como mujer no merezco ser una señora no la moza no señor y hay que decir esto lo digo en serio el matrimonio cuando está aprobado por dios y bendecido por dios es una bendición trae las puertas abiertas y trae una hija bella y trae a catalina que entre catalina la productora la productora seria la hija de maru y donde se nos quedó el carnet de productora la hija de maru y donde se nos quedó el carnet de productora se te quedó bienvenida bravísimo gracias ¿cómo estás catica? ¿cómo es el día a día con esta locura de mamá que tienes? no te amo a veces vamos a centros comerciales vamos a fundaciones ayuda gente en la fundación ven y tu mamá es alcahueta te compra hamburguesas te compra helado ¿qué es lo que más te gusta Cata? hamburguesas hamburguesas y helados pero el pronóstico con Catalina no era muy alentador en ese momento ah no no ella nació a las doce y tres minutos y a las doce y media me dijeron yo no creo que ella esté viva a las tres que viene el pediatra a verla porque tiene condiciones trae problemas vino a las tres el mamá dijo a las cinco viene el cardiólogo y a las cinco viene el cardiólogo y dijo si esta nació martes si esta viva llévemela el viernes y la miramos esto es una tragicomedia fueron once años si esta viva si esta viva no va a hablar no va a caminar va a ser un vegetal pues el vegetal habla camina hasta novena y ahora trabaja y ahora trabaja porque es una de las productoras de caliente caliente prepárate la canción ahí Jair porque quiero escuchar esa canción ¿cómo es eso? ¿qué haces tú ahí en caliente caliente? organizas el vestuario ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? en la plaza tenemos caliente, agua, tinto alguna frutica Cata ¿quién es la que más pide? ¿quién es la que más le antoja? ¿quién es la que más le antoja? ¿qué haces?